Que el virus H1N1, que es una cepa del virus de la influencia, que es una gripe común y corriente, es un virus griparo. ¿A quién ataque el virus? A toda la población, a los que están vivos, a los seres vivos. ¿Quién entonces? A una persona que tenga un sistema inmunológico competente, una persona que no tenga compromiso, que tenga otras enfermedades, es como una gripe común y corriente. Por lo menos si el H1N1 le da a un joven, le da a un adulto que no tenga ninguna complicación, le da a un niño mayor de dos años, no pasa nada. Esa es una gripe común y corriente, fiebre, congestión nasal, y a los cinco días mejora. Una gripe, ¿usted cómo la trata? Con antipiréptico, con acetominofén, con descongestionante nasal, y mucho líquido a los cinco días. Una persona que esté comprometida, que sea susceptible, pero que tenga un riego, ejemplo, a un diabético, a una persona con HIV inmunosuprimido, un obeso mórbido, un so gordote, una persona mayor de 60 años, un niño menor de dos años, y una mujer embarazada, dice lo que se llama población de riego susceptible, pero tiene un riego a esa persona. Si le da H1N1, como tiene su sistema inmunológico no competente, puede tener, complicarse y fallecer. Entonces, digo esto porque existe una vacuna, ¿verdad? Y entonces comienza la especulación, bueno, porque estamos en un debate político, la oposición ha decidido que todo es político, todo lo que pasa en este país es política, bueno, pero política baja. Entonces dice, hay que vacunar a toda la población. Igual como yo, presidente de la Federación Médica, hay que, el dengue hay que fumigarlo del aire cubrior. Entonces te explico ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para la tranquilidad del país y de los ciudadanos? La población susceptible con riego, la que tiene esa enfermedad, hipertenso, que tiene comprometido, ¿verdad? Hay esas son las que tú vas a buscar y las vas a vacunar, porque los jóvenes, tú dices, ha aumentado los casos, por supuesto, que lo que haces tú, una persona, un obeso, que tenga una insuficiencia respiratoria aguda grave, de repente, porque la sintomatología de un N1 es muy aparatosa, que te causa una neumolitis, entonces tú dices, si yo tengo una persona que tiene antecedentes en esta enfermedad y tiene gripe, entonces usted dice, eso es un caso de N1, N1, hasta que se demuestre lo contrario, tú clínicamente, porque tú dices, ha aumentado, porque tú tienes que, clínicamente, examen 1H1. ¿Y quién te va a cumplir con eso? El examen de laboratorio que se hace del Instituto Nacional de Higiene. Diputado, ¿hay revistas en nuestro país que una gripe común, normal y corriente, mata a 17 personas? Bueno, yo te pregunto, si tú revisas las 17 personas que se murieron, tienen un antecedente de una enfermedad de base, o eran hipertensos, o eran mayores de 60 años, o eran diabéticos, o tenían un HIV, ¿me entiendes? Tenían su sistema inmunológico, o sea, el que tenga el sistema inmunológico comprometido y le da aquí a un N1, puede fallecer. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos vacunas suficientes, lo que hay es que buscar a todas las personas que tienen riesgo con las enfermedades que te dije y vacunarlas. Ahora bien, yo te digo, si una persona que es hipertensa o es diabética, le da H1N1, tiene el sistema inmunológico comprometido, o una mujer embarazada. Pero si te da H1N1, a lo mejor te ha dado. A mucha gente le ha dado H1N1, pero como tiene su sistema inmunológico, bueno, fuerte, competente, se le pasa como una gripe común y corriente.